I wake up and I pinch myself, you're with me now so no now And I'm scared, yeah I'm still scared, that is Audrey Bona tarda i benvolguts, pares i mares Els alumnes de segona primària us hem volgut convidar a veure una petita mostra del recull de vells que hem preparat durant aquests dos cursos a l'àrea d'educació física D'una banda hem treballat dues danses tradicionals catalanes La primera vam fer el rocla i la segona hem fet el patatú D'altra banda ja a segon hem fet unes danses més modernes I a cada classe hem triat la que més ens agrada Més endavant us direm quines són Esperem que us agradi i puguem gaudir fregats d'aquestes actuacions Sisplau apagueu els telèfons mòbils i mantingueu l'ordre Gràcies Primer de tant us explicarem una mica la dansa del primer que és el rocla El rocla és una dansa tradicional catalana originària de la deit peti, pobla de Rivagos, Aragón S'acostumava a ballar al voltant de l'arbre més important de la vida subint a la plaça Mai Podria ser un pi, una enxina o un rocla al voltant de quan havia crescut el poble Per aprendre-la, primer hem après els casos individualment Després, per parelles, un davant de l'altre i finalment en l'ú Seguida me empujero a vendar con la pantre bañada a classe Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La escena que vamos a hacer en el día de la época del 2010. Nosotros no lo hemos visto aún, pero también la conocemos y nos gusta el amor. Es una canción de la Shakira y se llama Waka Waka. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estás perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Su frente de las campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llevo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llevo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Ay, eres permitido y levantas el ser sonido No me esperas al vecino si de cristal es un pecado Pero que la gran no te sucede nunca el temor de la mal Y con la bendición de tus encendos, señoras Amor, tambor, tambor, que llamo a tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor, que llamo a tambor Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Gracias Gracias Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, mori, mori. Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, mori. Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, 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 mori. Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, 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 mori. Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, mori. Gracias. Quiero que te vaya a calar, mori, mori, mori. Quiero que te vaya a calar, mori, mori. Un aplaudiment, si us plau. ¡Gracias! Y bueno, yo creo que ha sortido súper bien, estoy muy contenta y muy satisfeita de la feina que he hecho. Enhorabuena, guapos. ¡Gracias!